Hoy, para volver a vivir, yo necesito de ti Para poder ser feliz Hoy, necesito tanto esa paz Y no es tuyo, me da Es solo tuyo, mi amor Áname, deje el pasado detrás Juntos podremos lograr Un cielo para los dos Por favor, no quiero verte llorar Cienfuegos para olvidar Y comenzar desde hoy Sé, del daño que te causé De la ilusión que maté Con mis locuras de ayer Más, toda mi mente cambió Y yo puedo ser lo que soy Porque aprendí de tu amor Árame, deje el pasado detrás Juntos podremos lograr Un cielo para los dos Por favor, no quiero verte llorar Sé vueltas para olvidar Y comenzar desde hoy Amame, deje el pasado detrás Juntos podremos lograr Un cielo para los dos Por favor, no quiero verte llorar Cienfuegos para olvidar Gracias.